Hola amigos de Automundo, bienvenidos a este nuevo video dedicado exclusivamente al Ray Dakar. Como saben, la edición 2024 de la carrera más difícil del mundo está a la vuelta de la esquina, que disputará del 5 al 19 de enero en Arabia Saudita. Y la idea de estos videos es ir calentando el ambiente, ya tuvimos una entrevista con Carlos Sainz, ahora vamos a tratar de dilucidar qué es lo que tienen los pilotos dentro de su cabeza cuando compiten en un Dakar. Y qué mejor que hablar con alguien que sabe justamente del tema, que es un especialista, una psicóloga deportiva, me refiero a Julita Jacobo, que muy gentilmente nos explica en qué cosas piensan los pilotos cuando están en la carrera más difícil del mundo. Bueno, Julieta, como sabés, se viene el Dakar, una competencia muy difícil, muy dura, una competencia en la cual tenés experiencia, incluso has tenido la posibilidad de estar ahí in situ en los Dakar, y bueno, me gustaría que desde tu experiencia me hables y nos hables de cómo se preparan los pilotos para una carrera de este tipo. La verdad es que sí, el trabajo es un entrenamiento invisible en realidad, ¿no? Uno cree que por ahí lo trabajás a corto plazo y la realidad es que es un año de trabajo, termina una carrera y empieza la otra, y es todo un entrenamiento invisible que la gente por ahí cuando contás lo que hacés, o bueno, cuando se corría en Argentina, que yo viajaba, siempre están todos locos. ¿Qué hacen haciendo eso que no están de vacaciones? ¿Cómo van a correr 9.000 kilómetros? Pero bueno, es entendible para el que está afuera, creo que todos los que trabajamos en esto, vos seguramente te vas a sentir reidentificado también, todos tenemos que entrenar de alguna manera para ir a un Dakar. Y bueno, los que más deben entrenar obviamente son ellos, y es un trabajo que como yo siempre digo, la preparación física lleva tiempo, la preparación mental lleva más tiempo. Entrenar a la cabeza para todo lo que pasa en este tipo de competencias. Si bien todas las disciplinas de deporte motor tienen su complejidad, el Dakar es otra historia. El Rally Ryan sí, pero el Dakar es una competencia muy emocional, siempre lo digo, y creo que si te gana la emoción tenés grandes chances de quedarte afuera más por la cabeza que por una rotura o por un malestar que se puede trabajar perfectamente si vos esto lo venís preparando a lo largo de un año. ¿Y cómo es ese trabajo? ¿Cómo es ese proceso? Vos decías que el Dakar es una carrera muy emocional, una carrera que es muy extensa, son prácticamente dos semanas de competencia, pero bueno, en el año también tenés carreras de menor distancia que por ahí te permiten simular esa exigencia. ¿Cómo se trabaja, digamos, en un año, no solamente buscando resultados tal vez para un campeonato, sino también como preparación para un Dakar? Sí, el trabajo durante el año no solo incluye, obviamente, la preparación que uno hace de entrenamiento ambiental, sino que lo ideal es poder hacer todas las carreras que estén al alcance y que tengan relación con el objetivo del Dakar, ¿no? Si uno es que quiere correr un Dakar, es un trabajo donde se establece cuando termina el Dakar, ya febrero, por ahí marzo, empezamos otro plan básico de competición y vamos adaptando estrategias en función del aprendizaje que se tuvo en la carrera del Dakar previo. Si no hay Dakar y es el primer Dakar, es otra historia porque ahí sí uno viene trabajando en el año otro tipo de carreras, ¿no? Que hay muchos que por ahí hacen el canado o van a correr afuera para sumar experiencia y sumar roce. Creo que este año, bueno, tuvimos de vuelta la ruta 40 acá y fue como para algunos que era la primera ruta 40 un desafío que uno dice, esto es el Dakar y hasta es muy diferente a otro tipo de carrera de rally rally de las que pueden hacer acá en Argentina y, sin embargo, es lo más aproximado y donde empezás a ver todas las cosas que quedan por trabajar, ¿no? Y la capacidad de resolución que tenés que tener, que eso es lo que más hay que entrenar para que no te gane la cabeza con el miedo, con la presión. Entonces, lo que generalmente hacemos es adaptarlo, si es el primer Dakar o si ya son varios Dakar y centrarnos en una expectativa realista pero también en el nivel del piloto. A mí me pasó este año que, bueno, tuve la suerte y la dicha de poder conocer a Seba Halper con quien lo estuvimos preparando y que él iba con un objetivo que era estar bastante adelante en la general que por ahí era diferente a otros trabajos que yo venía haciendo que tenían que ver más con rendimiento que con resultado. Entonces, ahí, bueno, se tuvo que hacer una estrategia de carrera que uno iba adaptando día a día. Él se llevó un archivito que yo le hice que es como un librito de ayuda rápida donde hay ciertos tips, herramientas y una estrategia que se arma y que obviamente día a día se va adaptando, ¿no? Y a lo largo de los meses lo que vamos trabajando son muchos ejercicios de visualización para tener planes y rutinas que ya estén establecidos de base para cualquier situación que pueda aparecer y que pueda permitirle al piloto o al navegante una reestructuración en esta interpretación que se hace, ¿no? Porque, bueno, uno va sabiendo y si no lo sabe es lo primero que yo les digo que hay que prepararse para lo imprevisto y para situaciones que por ahí no van a ser las más agradables, ¿no? Que le pueden pasar a uno o las puede tener que asistir. Entonces, todo lo que se considere significativo hay que entrenarlo. Y eso lleva un montón de tiempo porque imagínate que visualizar una situación no es que uno lo hace una vez. Todos los meses tenemos que ir trabajando. A veces eso, a veces entrenamiento para el calor, la deshidratación. Se va entrenando todo mental y, bueno, esperando que si pasa ya la cabeza no tenga el mismo nivel de estrés que si esto no se entrenó previamente. Y la verdad nos dio muy buenos resultados. O sea, es esto que a veces nos mensajeábamos este año, por ejemplo, que en Arabia había tanta diferencia horaria. Yo decía que Seba y Andrea, que estaban allá, eran como mi despertador. Yo me despertaba con el mensaje de Seba diciéndome, está todo bien, pasó esto. Y, bueno, y en el año otras carreras que se han corrido, sirvió esto de decir menos mal que entrenamos el calor, menos mal que visualizamos esto, porque sirve. O sea, son estrategias que, de la única manera que las podés entrenar es con la cabeza. No sabés si van a pasar o no, pero tienen que estar contempladas dentro de este plan de trabajo. Bueno, vos, obviamente, trabajás no solamente con pilotos, con navegantes, sino también con otros deportistas, ¿no? ¿Qué diferencias se encontrás en el tema de la preparación entre lo que puede hacer un atleta de otra disciplina con alguien particularmente que va a correr al Dakar? Me imagino que debe ser todo mucho más extremo, ¿no? Es todo mucho más extremo. Obviamente el riesgo está en cualquier disciplina, pero en este caso lo que también juega diferente a la preparación de otro tipo de deporte son los días. Es la cantidad de días que uno lleva en competencia, la diferencia horaria, todo. La comida, el descanso, la preparación física que tenés que tener y sobre todo esto, ir con la cabeza muy abierta a que puede pasar cualquier cosa. O sea, vos largás y no tenés ni idea de lo que va a pasar. Quizás en otras disciplinas uno puede entrenar posibilidades, pero no son tantas. Y el margen por ahí de daño físico, de lesión o de alguna situación extrema es bastante menor. Pero sobre todo lo que más hincapié hacemos es en la cantidad de días. Acá estamos hablando de que prácticamente estás un mes porque entre la previa, el durante y el después, que también hay que tenerlo en cuenta, que ahí hay que dedicarse a elongar la mente, es un mes que vos se lo dedicaste y es también un mes para el que estuviste trabajando todo un año. Eso no pasa en otras disciplinas donde por ahí se va preparando una carrera, un partido específico. Acá es una preparación anual que vas a aplicar en 15 días. Particularmente en tu caso, ¿en cuánto te beneficia vos el hecho de saber cómo es un Dakar, de saber cómo es una carrera de rally? Porque también trabajás con el rally. Aparte, bueno, obviamente que te gusta todo eso, pero me imagino que eso debe ser una ventaja porque te permite tener una visión muy completa de lo que es la disciplina, ¿no? Sí, yo creo que como ventaja y quizás más allá de creerlo yo, es la devolución que me dan pilotos, navegantes y equipos también, porque he tenido por ahí este año también la posibilidad de estar dentro de equipos, es el poder hablar y saber que estás entendiendo lo que te dicen. Yo, más allá de que me encanta esto, siempre me meto y pregunto y llega un momento que me siento como muy integrada porque también vienen ellos a explicarme cosas que yo no tengo ni idea de arreglos, pero después cuando me cuentan o me muestran o uno escucha, están parados porque pasó esto, ¿entendés de lo que se está hablando? Y creo que es una ventaja que, te digo, me la han resaltado muchos pilotos que han quizás trabajado con otros psicólogos y que sí, hay una parte que la base se trabaja igual, pero por ahí a la hora de entender la disciplina, los conceptos de poder viajar a las carreras, es diferente, es como estar en un nivel más cercano a ellos, que da también más confianza, ¿no? Totalmente. De todos estos años que vos trabajaste como psicóloga relacionándote con el Dakar, ¿cuál fue el momento más duro que tuviste que enfrentar con alguien a quien asistías? Y el momento más duro fue en el Dakar 2017 con Alicia Reina. Nosotros estábamos viajando e íbamos viendo la transmisión en vivo y en un momento en el grupo que teníamos nos avisan que había fuego. Nada, pensamos que era fuego. Nunca medimos la magnitud de lo que íbamos a ver y cuando conectamos la transmisión en vivo, yo te lo cuento ahora y se me pone la piel de gallina a ver que no quedaba nada y verla a ella fue una cosa que no podíamos parar de llorar porque obviamente todos los equipos hacen un esfuerzo gigante, pero acá era tanto el esfuerzo que hicimos todos porque fue todo muy a pulmón, era el debut de ella en una camioneta, una Toyota hermosa nueva y bueno, había muchas expectativas, o sea, y que de golpe el segundo día de carrera no quede nada y estar lejos porque aparte no estábamos ahí, fue muy duro, fue muy duro y fue ponernos a trabajar todos para la llegada, que hicimos una seda con una fiesta y fue muy emotivo, la verdad que eso fue como una situación de las más duras que nos tocó y después ver por ahí durante la carrera, bueno, las condiciones en las que llegaban o nada, que sean las 3, 4 de la mañana y ver que no vienen o ver el estado en el que llegan otras tripulaciones o incluso, bueno, vivir en el 2016 creo que fue en la etapa de San Juan que falleció un chico de motos ahí muy cerquita de donde estábamos nosotros, esas cosas es como que impactan bastante. Justamente esa situación, después vamos a hablar de los diferentes momentos que tiene un DACA, pero esa situación, el hecho de competir en una competencia que tiene un prestigio ganado en base a la dificultad que está, la dificultad que suele pasar, suele haber accidentes fatales, ¿cómo lo trabajás vos en la cabeza de los pilotos? Es difícil, creo que también acá tiene mucho que ver la experiencia, ¿no? La experiencia también te va siendo fuerte en esto, yo siempre por ahí lo que hago es una tarea bastante preventiva con los que empiezan, porque a veces se subestima, o es no, pero tampoco justo va a pasar y acá el justo va a pasar, volvemos a lo mismo, nosotros decíamos, no hay chance de que se prenda a fuego la camioneta y la camioneta se prendió a fuego y no quedó nada, y acá es lo mismo, esta es una competencia de las más complejas y la amenaza de daño físico, de lesión y de muerte es algo que está presente, que uno siempre espera que no pase, pero son competencias que está, entonces hay que contemplarlo como se contempla, no sé, en un rally clásico o el vuelco, sí, yo espero no volcar, pero es muy raro que nunca vuelques, entonces tiene que formar parte de la carrera para que no sea algo que se presente como una amenaza y que genere este miedo que te paraliza, el salir a correr con el miedo, o no sé, me pasa con algunos pilotos de motos o de cuatris, que es el miedo a la lesión grave, tener un accidente que te deje postrado, bueno, también sabemos que puede pasar, entonces, bueno, esa es parte de toda la estrategia de trabajo mental que uno hace en un año, que vuelva a lo mismo, por ahí te dicen como un año, es un montón, créeme que nos quedamos cortos porque de hecho a mí lo que me pasa con el deporte motor, que a veces me dicen, pero no tienen un alta, no terminan, es que en realidad no es una terapia clínica esto que vos por ahí das un alta porque se resolvió un problema, acá todas las carreras tienen un principio, un final y son totalmente diferentes, entonces estamos en un cambio permanente y este tipo de situaciones no es lo mismo escuchar que falleció alguien que vos tener que asistir a alguien que falleció, peor aún, alguien que es cercano a vos, entonces uno nunca termina de estar preparado del todo y por eso ahí a veces hay que hacer sesiones que movilizan, que conectan con los miedos, pero bueno, todo eso mientras más tiempo tenés para trabajarlo y enfrentarlo y asumirlo y trabajarlo, no es negarlo, porque ahí empieza el problema. Bueno, ahora sí, comencemos con los momentos, yo creo que hay cinco momentos clave dentro de un Dakar, obviamente hay un montón más, a cada kilómetro tenés una situación totalmente distinta, obvio, pero hay ciertos momentos que por ahí me gustaría que vos desde tu punto de vista de psicóloga me hables y me indiques cómo lo trabaja eso el piloto, un momento es la alargada, que es el inicio de un sueño. Sí, la alargada, bueno, para el piloto es salir a buscar este objetivo por el que se trabajó, ¿no? Todo el año, el rendir el examen final decimos nosotros, te preparaste, bueno, hoy arranca este examen y tenés 15 días para terminarlo lo mejor posible, yo creo que terminar ya, ganarle al Dakar ya es mucho. Después, trabajando de acuerdo al rendimiento y al resultado, bueno, por ahí vas a tener pilotos que ya van a un top 7, un top 10 en una general, que no es lo mismo que el que va a terminarlo y a subir de posiciones año a año. Pero sí creo que aparecen, ¿no? Las emociones que siempre tratamos de neutralizar, porque yo digo que lo mejor es estar lo más frío posible a nivel mental cuando uno larga para no perder la concentración, porque aparte esto recién inicia. Imaginate que si vos salís muy exaltado, no hay energía que alcance para todo lo que viene, ¿no? Ni te cuento para quads y motos que van solos y que de golpe te encontrás en el medio del desierto solo y ahí es un trabajo mental altísimo, que no digo que no pase en autos también, ¿no? Pero el hecho ya de ir con alguien al lado, tenés como una vía media de catarsis que los chicos de moto y de quad no tienen, pero siempre es esto, prioricemos la aventura. Esto es aventura y va a estar lleno de adversidades, de inconvenientes, de malestar y el disfrute queda para después cuando contás la anécdota, ¿no? Uno, por ahí decir vamos a disfrutar esto es como demasiado ambicioso, por eso siempre cuando yo entrego las carpetitas que se llevan, el título generalmente es preparate para lo imprevisto, guarda, esto es impredecible, se trabaja mucho la previa y se refuerza porque desde, te digo, uno que se inicia hasta alguien que tiene muchísima experiencia va a estar expuesto igual a la aventura. Vemos pilotos de punta que decís, no puedo creer que pasó esto y les pasa también. Entonces, obviamente lo que, la diferencia entre el más experimentado y el nuevo es la capacidad de adaptación que te va dando la experiencia, pero nadie está exento de la aventura y de lo impredecible. Entonces, bueno, toda esta preparación previa hace que tratemos de enfriar la cabeza y que la emoción sea un poquito la cosquillita normal, pero que no te haga perder el enfoque. Si llegaste hasta acá es porque te gusta realmente el contenido de Automundo, así que te invito a que te suscribas al canal y también a que actives la campanilla de notificaciones y por supuesto a que nos dejes tus comentarios. Y también te invito a que te suscribas al canal exclusivo que tiene Automundo en WhatsApp dedicado al Dakar 2024. Lo único que tenés que hacer es escanear este código QR y directamente vas a recibir notificaciones acerca de las novedades, clasificaciones, videos, historias y un montón de cosas más del Dakar 2024. Otro momento intenso que seguramente es difícil es el tema del abandono. Imagino que abandonar debe ser algo difícil e incluso más llevadero o no tanto el momento en el que abandones. No es lo mismo abandonar en la primera etapa que abandonar en la etapa 14. Tal cual, tal cual. Obviamente si es un abandono que se da porque hay una rotura que te impide seguir o bien hay una lesión grave o un golpe o algo que preventivamente te hacen dejar la carrera, hay que trabajar mucho la frustración y la angustia. Porque quizás en este estado y sobre todo cuando es por lesión, hay un principio de negación de no querer, ¿no? Y como del decir no, esperá, bueno, en ese esperar han pasado cosas gravísimas. Por eso es muy importante conocer el límite y saber que sí, que no, y obviamente si te están asistiendo y te dicen que no, es no. Pero bueno, una vez que se racionaliza este abandono y que aparece todo el dolor porque vos decís hicimos todo esto y me tengo que ir, hay que tratar de, bueno, de que sea un estado transitorio y negociarlo rápido para que se acepte lo sucedido y si fue por una lesión hacemos lo que se denomina en psicología del deporte la rehabilitación psicológica de una lesión. Tiene que dar con el tipo de lesión que tengas, ¿no? Si es leve, moderada, grave o si hay ya alguna incapacidad. Y si es por rotura, bueno, saber que es algo que puede pasar. Obviamente es la última opción. Si se hace un trabajo mental, no se abandona. Sí me pasó en algunos Dakar ver chicos que debutaban y que abandonaban por miedo, por no poder controlar la presión o que de golpe te aparecían mil dolores. Y que una vez que estaban abandonados no había nada. Me pasó una vez con un chico que vino el padre y me dice escuché que vos sos psicóloga, por favor hablale por rabia a mi hijo que quiere abandonar y que es un dolor que yo sé que no es real. ¿Te imaginas que yo no puedo hacer nada ahí? O sea, menos con alguien que no conozco y que no sé qué le pasa. Pero después, escuchando ya en el Viva, era esto de decir me quiero matar, me ganó la cabeza. Por eso... Yo te diría que hoy la gente que corre el Dakar casi toda tiene psicólogos. Hay que trabajar con psicólogos para correr un Dakar. Siempre. Sin duda. Otro momento, ya un poquito habíamos hablado del tema de los accidentes y demás, pero bueno, ¿cómo es la cabeza del piloto al momento de ver un accidente, de saber que tiene que auxiliar a alguien, se repone fácilmente? ¿Cómo se trabaja eso para que pueda salir adelante? Mirá, esto lo entrenamos mucho visualizando. La visualización lleva tiempo, entrenarla, porque para este tipo de casos, yo necesito que el piloto o el navegante llore, tiemble, tenga taquicardia. Entonces, visualizar esto y que la cabeza lo entienda lleva tiempo. Por eso insisto con la cantidad de meses de preparación que implica. Es un momento muy complicado, tenemos que tratar de trabajar los miedos, ¿no? O cómo seguir corriendo cuando dejaste a alguien que, bueno, lo auxiliaste y ya vino el rescate y vos tenés que seguir. Pero también me ha pasado con algunos pilotos que se van corriendo muy angustiados, con miedo y eso hay que controlarlo muchísimo, porque aparte te pueden quedar un montón de kilómetros en donde es tu cabeza con vos y este miedo de que no te pase lo mismo, de no saber cómo quedó esta persona. Entonces, es una situación muy compleja, hay que tener la cabeza muy fría para poder accionar rápido. Esto también, uno tiene que entrenar un rescate. Con lo que tengas, como sea, pero si sos el primero que llega y hay un herido, vos no te podés quedar quieto con miedo. Entonces, bueno, uno tiene que preparar esto y poner al cuerpo en situación y por eso digo esto de conectar con la incertidumbre, el miedo, el dolor. Te puede pasar tener que asistir a alguien externo o te puede pasar que, no sé, se descompense tu navegante o tu piloto y uno también, eso también lo hemos entrenado. Yo he trabajado por ahí muchas visualizaciones de cuadros de deshidratación, que es común y que uno no le da mucha bolilla y por ahí la deshidratación te hace delirar, te marea, tenés como algún desfallecimiento temporal y que es como que no te terminaste de desvanecer pero estás, y eso en el otro genera miedo. Entonces, bueno, uno tiene que saber cómo actuar. Pero bueno, son situaciones que sí o sí hay que entrenarlas porque si pasan, te digo, si vos no te recuperás bien de eso, tenés grandes chances de accidentarte también. Claro, tal cual. Siempre hablando con los pilotos, lo primero que te dicen una vez que largan, dicen, bueno, ahora la meta es llegar al día de descanso, es como que la primera escala antes de seguir, ¿no? Está bien que si así un objetivo, digamos, está bien que los objetivos también siempre te lo dicen, es terminar la etapa, quiero terminar la etapa, ¿no? Pienso en terminar la etapa, después veo cómo llego. Pero también te dicen, hay que llegar al día de descanso, ¿no? Es como que es la primer meta, digamos, a lograr. Sí, es como llegar al agua en el medio del desierto, ¿no? Es un día que, bueno, permite un poco de relajación, salvo que vos te hagas la asistencia y ahí tenés que seguir trabajando, que me pasó con algunos. Pero, bueno, en sí ya el día de descanso mentalmente es el día que te deja, ¿no? Recuperar la energía, trabajar un poco el balance de qué pasó hasta acá y, bueno, cómo seguimos también. Es como que sí se cumple el primer objetivo, pero también tenemos que empezar a pensar en la otra mitad. Entonces, sí es un día que se trabaja en ajustar este plan de acción que por ahí uno arma y que, bueno, que no haya cronómetro también da un corte, ¿no? En los niveles de activación, te regula el ciclo de descanso y, bueno, más que nada cambia el aire. Cambia el aire, uno es como que refocaliza y ya sale con otra energía también. Bueno, largamos, auxiliamos a alguien, no abandonamos, llegamos al día de descanso, el día del final, ¿no? Del final. Estás viendo ahí la meta ahí. ¿Cómo lo vive ese momento del piloto? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza del piloto? Y ahí lloramos todos. Ahí pueden llorar. Yo les digo, bueno, acá puede llorar. La llegada, bueno, representa, ¿no? Esto, me recibí, se cumplió, se cumplió y es un momento muy emotivo para todos. Yo creo que acá es como que esto es una responsabilidad compartida y todos desde el lugar que ocupan se emocionan. Y me parece que, bueno, que ahí es cuando uno deja que afloren las emociones, que se valore todo el esfuerzo que uno hizo porque es muy grande, es muy grande el sacrificio desde lo familiar, lo económico, lo laboral. Uno a veces ni siquiera lo dimensiona y después te pones a mirar y decís, guau, mirá todo lo que se hizo. Entonces, creo que ahí sí debe aflorar la emoción. Esto que mantenemos como congelado y neutro, bueno, acá tiene que aflorar porque también uno se tiene que empezar a relajar. Yo siempre sugiero un par de días de descanso porque son 15, 20 días con niveles de activación tan altos que lo más común es o que te dormís todo o que te enfermás o que te aparece todo lo que no apareció aflora, ¿no? Porque son 15, 20 días que comés mal, que dormís mal, que te golpeás, que te caés, que te asustás. Entonces, que te deshidratás. Vos fíjate la cantidad de peso que pierden. Es tanto el estrés que si yo no me desconecto y me apago, es muy, y encima es en enero, o sea, que estamos arrancando el año. Bueno, por eso siempre yo les digo, un par de días es como que uno tiene que desactivar y después empezar a ir readaptándose a lo cotidiano. Y bueno, como siempre hacemos, febrero, marzo ya, bueno, empezamos. No hay mucho tiempo. Pero sí sugiero el corte, llegar, terminar de estallar y, bueno, dejar que caiga, desenchufar y volver a empezar. Una de las cosas que también tiene el Dakar, esto, repito, por mi experiencia de hablar con los pilotos, es que es tan intenso que te cambia la vida, ¿no? Te cambian el aspecto personal. ¿Vos notás eso? Efectivamente, ¿el Dakar cambia a las personas? O sea, creo que la esencia de uno no cambia, pero sí te cambia la manera de ver las cosas. Y en esa manera de ver las cosas también, obviamente, uno modifica algunas conductas que tiene. Empezás a valorar algunas cosas de otra manera, que por lo menos es lo que a mí me ha tocado compartir con los equipos y en el después, ¿no? Como que uno viene con una visión muy diferente de las cosas. Y sí creo que como persona te refuerza muchos valores. Insisto, acá ves todo, ves lo bueno, ves lo malo y me parece que es tan extrema que, bueno, te conocés vos con todo. Y sí, sí creo que hay un antes y un después del Dakar en la vida y que obviamente uno se toma las cosas de otra manera y el trabajo también, que uno va organizando año a año o las carreras que elige, también tienen que ver con ese aprendizaje. Yo creo que si no sacás aprendizaje de este tipo de competencias, no seguís. Te vaya bien, te vaya mal, abandones el día 2, se te prenda fuego, ganes. O sea, creo que de cualquier resultado hay que sacar aprendizaje para poder seguir en este tipo de competencias. La última, Juli. Siempre que hablás con alguien que llegó al Dakar te dicen, no, yo no vengo más. Este es mi último Dakar, ¿no? Y no pasan 48 horas que ya están pensando en correr en el siguiente. ¿Por qué si uno la pasa tan mal, el Dakar es tan cautivante? Yo creo que, y te lo digo de abajo, ¿no? De las veces que viajé y que lo he escuchado esto por ahí el día 2, el día 3, que vos decís, falta un montón y dicen, ¿para qué estoy acá? ¿Que quién me mandó? O después cuando estaba en el medio de una duna a las 2 de la mañana y dije, ¿quién me...? Y claro, y termina y uno te reís porque decís, ya estás pensando en el otro. Para mí esto, yo creo, o por lo menos te lo digo también desde la pasión que yo tengo por este deporte, ¿no? Pero me parece que es como una cuestión muy mágica y muy mística que te genera también el equipo. Y todo lo que te pasa, vos te conocés, yo creo que de la manera más profunda y conocés lo bueno, lo malo, salen los valores, sale el compañerismo, el trabajo en equipo y me parece que es como una prueba que uno se pone personal y que, te digo, de la gente que conozco, creo que los que no siguieron corriendo es más por una cuestión económica, que por decir esto ya está para mí, ¿no? Me parece que es como algo adictivo. Y sobre todo esto, el desafío de medir cuán fuerte sos y cuán fuerte podés llegar a ser. O sea, la distancia entre una respuesta objetivo y otra mejor, que bueno, que es el trabajo por el que vos te moves y esto que yo digo, el examen que uno tiene que rendir año a año cuando te querés probar y querés ir mejorando. Y me parece que es algo que siempre dicen todos, no, no, este es el último, no sé qué hago acá y después sí, sí, sé qué hago acá y amo esto y lo quiero volver a repetir. Bueno, muchísimas gracias por esta clase magistral de psicología en el Dakar. Muchas gracias a vos.